Sobreviviremos 100 días con uno Zaru en GTA V. Tendremos batallas muy épicas y evolucionaremos nuestro Zaru al dorado más poderoso. Hey Krillin maestro, ¿cómo estáis? Oye, una pregunta. ¿Sabéis algo sobre Vegeta? Hace bastante tiempo que no lo veo y me parece bastante extraño. ¿Tenéis algún tipo de idea? No Goku, hace bastante tiempo que no lo vemos. Además, últimamente están habiendo apariciones de monstruos por la ciudad. ¿Monstruos? ¿A qué te refieres con monstruos? Son monos gigantes, tío. Yo los he visto con mis propios ojos. Daba muchísimo miedo. No sé qué podemos hacer contra ellos. ¿Mono gigantes dices? ¡Qué tremenda locura es esa! Bueno, será mejor que me ponga a investigar. Lo siento, pero tengo que irme. Luego nos vemos. Tengo que investigar a esos monos y encontrar a mi amigo Vegeta. Mi pregunta es, ¿por dónde podría llegar a empezar? La verdad, no tengo ni idea. Esta ciudad es demasiado grande. Bueno, bueno, bueno. Tendré que comenzar por esta zona y ya veo más o menos a ver si encuentro algo. No puede ser. Estoy muy, pero que muy cansado. Llevo todo el día buscando y no he encontrado absolutamente nada. Voy a bajarme ya de la nube y a buscar por estas zonas. A ver si encuentro algo interesante. La verdad que no tengo ni idea de dónde... Espera. La luna llena. ¿Qué está pasando? No me responden los controles, tío. Goku, compañero. ¡Muévete! ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Parece que estoy tirado como en un puente. No me acuerdo de nada de lo que pasó anoche. Estaba tan tranquilo buscando a esos monos. Y creo que sí, estuve mirando a la luna, pero ya no recuerdo absolutamente nada más. No entiendo nada de lo que está pasando, pero nada, nada, nada. Supongo que me habré quedado dormido, porque si no, no entiendo absolutamente nada. No olvides dejar un pedazo de like si te gustaría transformarte en un Ozaru. ¿A quién no le gustaría transformarse en uno? ¡Sería increíble! Y suscríbete al canal para conseguir la forma dorada. Ya estoy de vuelta en casa, pero la verdad que lo que ha pasado ha sido muy, pero que muy extraño. Pero bueno, por ahora voy a darme un bañito en la piscina. Un segundo, ahora que me veo en el reflejo de la piscina, ¿no tengo tampoco camiseta? Pero tío, ¿cuándo se me ha roto a mí la camiseta? No entiendo absolutamente nada. Aunque lo mejor por ahora será esperar a que se haga de noche y volver a investigar, ya que esto es muy, pero que muy extraño. ¡Llega el momento! Tengo que ponerme a investigar, ya se ha hecho de noche. Y poco a poco está saliendo la luna, seguro que es por la noche cuando aparecen esos monstruos. Algo en este edificio me huele raro, estoy escuchando muchísimos gritos. ¿Qué es eso? ¡Lo he encontrado, lo he encontrado! ¡Es un mono gigante! ¡Dios! ¡Rápido, tengo que darme prisa y salvar a todas estas personas! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué pedazo de monstruo más grande! ¡Tengo que derrotarlo cuanto antes! ¡Otra vez la luna! ¡No, no, no, no! ¿Qué me está pasando? ¡Ah, no! ¡Ah, otra vez! ¡No, otra vez no! ¡Me ha vuelto a pasar lo mismo! ¡Otra vez he vuelto a desmayarme sin querer! ¡Voy a levantarme! ¡Un segundo! ¿Qué hace aquí toda esta gente? ¡Parece que estoy como prisionero! ¡Creo que ya me acuerdo! ¡Encontré al mono gigante! ¡Pero no pude pelear contra él! ¡No pude! ¡Vegeta! ¿Qué haces aquí compañero? ¡Tío! ¡Te estaba buscando! ¡Ey tú! ¡Más cuidadito! ¡No te acerques al rey Vegetta! ¡Tío! ¿Pero tú quién eres? ¡Conozco a Vegetta mejor que tú! ¡Así que quita de en medio! ¡Ja, ja! ¡Puede que lo conocieras antes! ¡Pero él ya no es el mismo! ¡Cacarot! ¡Te hemos traído aquí como prisionero! ¡Para explicarte un par de cosas! ¡Sí, la verdad! ¡Tienes bastantes cosas que contarme! ¡Llevas mucho tiempo desaparecido! ¡Y además! ¡Esto es muy extraño! ¿Por qué cada vez que miro a la luna me desmayo? ¡Y aparezco sin camiseta en un lugar perdido! ¡Eso es porque poco a poco te estás convirtiendo en Ozaru! ¡Solo que a tu cuerpo le cuesta adaptarse y por ello terminas desmayándote! ¡Vamos a dominar este planeta, Cacarot! ¡Pero qué dices Vegetta! ¡Yo no pienso matar a nadie! ¡No voy a dominar este planeta! ¡Hay gente muy buena! ¡Así que deja decir tonterías y vuelve con nosotros! ¡La amnesia no te deja recordarlo! ¡Pero has matado casi más ciudadanos que nosotros! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Eso es cierto? ¡No! ¡No me lo creo! ¡Ni de broma! ¡No me lo creo! ¡Yo no he matado a nadie! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tú quítate de medio tío! ¡Voy a salir de este sitio! ¡Ven aquí Goku! ¡Seguro que esta vez aguantas la transformación! ¡Mira la luna fijamente! ¡No dejes de mirarla! ¡No puede ser! ¡Otra vez no! ¡Esta sensación! ¡No me lo creo! ¡Me he transformado en un monstruo! ¡Soy un Azaru! ¡La cosa es que no he perdido el conocimiento! ¡Pero no puedo controlar mi cuerpo! ¡Ahora entiendo eso de que los monstruos estaban destruyendo la ciudad! ¡Qué tremenda locura! ¡Yo mismo soy un tremendo asesino! ¡No me lo creo! ¡Es completamente increíble! ¡Tengo un tamaño tan grande que puedo pisar todos los coches como si fueran hormigas! ¡Venga hormiguitas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Puedo pisaros a todas! ¡Pero bueno! ¡Mira cuántas hormiguitas! ¡Voy a comérmelas todas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Tengo que matar al máximo número de personas posibles! ¡Explota! ¡Poco a poco parece que viene la policía! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Puedo crear incluso más destrucción todavía! ¡Mira qué bonito! ¡Ahí viene un helicóptero! ¡Una pena que lo destruya! ¡Ven aquí compañero! ¡Voy a lanzarte! ¡Por los aires! ¿Dónde estoy de nuevo? ¡Espera! ¡Que me estoy ahogando! ¡Oh! ¡Sal del agua! ¡Rápido! ¿Qué hago aquí tirado en medio de un lago? ¡Espera! ¡Creo que más o menos me acuerdo! ¡Me transformé en uno de esos monstruos! ¡El problema es que ya no sé qué hacer ahora! ¡No se lo puedo contar a Krilin! ¡Tampoco al maestro! ¡Ya que si no querrían matarme todo el mundo! ¡Hey Goku tío! ¡Por fin te encuentro! ¡¿Qué haces por aquí?! ¡He ido a buscarte a tu casa pero no te había visto! ¡Por cierto! ¡¿Qué haces sin camiseta tío?! ¡Pues nada! ¡Quería darme un bañito en el río de aquí al lado! ¡La verdad! ¡Bastante refrescante! ¡Qué raro tío! ¡Pero bueno! ¡Tengo que decirte que han seguido apareciendo bestias! ¡Y se están cargando a todas las personas! ¡No sabrás tú algo de lo que está ocurriendo! ¿Verdad Goku? ¡Pues no! ¡La verdad que no Krilin! ¡He estado investigando pero no he encontrado nada! ¡Tío! ¡Tengo prisa! ¡Tengo que irme ¿vale? ¡Luego nos vemos! ¡Tengo que investigar! ¡Corre! 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 ¡Krilin no puede darse cuenta de que soy un monstruo! ¡Han pasado varios días! ¡Todavía sigo pensando qué puedo hacer para no transformarme! ¡Ya que todas las noches aunque no quiera estoy matando gente! ¡Pero realmente no soy yo! ¡Es que esa forma de mono me controla! ¡Todo el mundo cada vez está más y más asustada! ¡Además los guerreros Z! ¡Están comenzando a derrotar a Zarus! ¡No quiero enfrentarme a mis propios compañeros! ¡Eso sería lo último que podría pasar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tengo ganas de destruir cosas! ¡Y hoy le ha tocado a toda esta ciudad entera! ¡Podéis intentar salvaros o todo lo que queráis! ¡Pero estáis completamente acabados! ¡Aaah! ¡Bah! ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita del medio! ¡No vais a pararme! ¡Fuera helicópteruchos! ¡He dicho que te vayas fuera! ¡Toda esta ciudad entera ahora es mía y la de mis compañeros, los Ozaru! ¡Somos la raza más poderosa de este mundo! ¡Así que vamos a conquistarlo todo! ¡Señor Piccolo! ¡Tenemos que derrotar a ese Ozaru! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Ese Ozaru se me hace muy conocido! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Parece que tenemos compañía! ¡No me lo esperaba! ¡Piccolo y Gohan! ¡Venís a derrotarme, ¿verdad? ¡Lo siento! ¡Pero estáis acabados! ¡Esta vez no me vais a parar! ¡Hay que tener cuidado ya que pueden llegar a golpearme bastante fuerte! ¡Oh! ¡Vale! ¡Veo que queréis pelea! ¡Pues venga! ¡Vengamos pelea! ¡Ah! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Voy a derrotaros a todos! ¡Y llevaré a la raza Ozaru al máximo de este planeta! ¡Qué pasa! ¿Os creéis fuertes, verdad? ¡Para mí sois solo moscas! ¡Lánzame todos los ataques que quieras! ¡Que no me vas a derrotar! ¡Eres muy débil para derrotarme! ¡Finalmente lo he conseguido! ¡He derrotado a Gohan y también a Piccolo! ¡Se me ha ocurrido una idea de acabar con los Ozaru! ¡Y es entrar a su base secreta! ¡Sé que yo soy uno de ellos! ¡Pero si elimino unos cuantos! ¡La ciudad estará un poco más a salvo! ¡Señor tío! ¡Quítese de en medio! ¿No se da cuenta que estoy intentando esconderme? ¡Maldita sea tío! ¡Vete por ahí! ¡Ahora sí que sí! ¡Parece que hay dos en la puerta! ¡Así que no va a ser la mejor zona para poder entrar! Voy a tener que ir rápidamente a dar toda la vuelta Por la entrada no es la mejor opción Pero puede que por la parte de atrás ¡Si lo sea! ¡Sois bastantes! ¡Pero puedo acabar con todos vosotros! ¡Tenéis que decirme dónde se encuentra Vegetta! ¡Hasta que no lo hagáis! ¡No voy a parar de pegaros! ¡Cuidadito! ¡Parece que también son Saiyans como nosotros! ¡Son bastante poderosos! ¡Pero seguro que puedo derrotarles! ¡Venga, venga, venga! ¡Venid uno a uno! ¡Todos juntos, como queráis! ¡No tengo problema! ¡Puedo pelear contra muchos a la vez! ¿Qué creéis? ¡Que no he derrotado gente más poderosa que vosotros! ¡Vamos a esquivarle! ¡Y llévate esta combinación meteórica! Podría haberle pedido ayuda a Krillin Pero claro, yo mismo he sido el que ha matado a Gohan y Piccolo Todavía no me lo creo ¡Tengo que arreglar esto por mí mismo! ¡Aunque me golpeen muchas veces! ¡Ya no puedo rendirme! ¡Oh, maldita sea! ¡Son muy fuertes! ¡Fuera de mi vista! ¡Ja! ¡Llévate esta! ¡Solo quedas tú! ¡Venga! ¡Vas a ser quien me diga dónde se encuentra Vegetta! ¡Más te vale! ¡Porque si no! ¡Voy a matarte! ¡No peleas mal para ser un Saiyan de clase baja! ¡Por desgracia para ti Vegetta no se encuentra en este sitio! ¡Pero tengo un regalito para ti! ¡Luz Lunar Artificial! ¡Espera! ¿Qué es esa luz tan brillante? ¡Otra vez no puedo moverme! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¿Qué ha sido eso? ¡He vuelto a transformarme! ¡Qué tremenda locura! ¡Parece que mi forma de Ozaru ha evolucionado y es incluso más poderosa! ¡Sinceramente no sé si es bueno o malo! ¡El problema es que sigo sin poder controlar estas formas! ¡Y parece que está completamente desbocado! ¡Qué locura! ¡Puede lanzar rayos por la boca! ¡Dios chaval! ¡Va a reventar hasta el helicóptero! ¡Tened cuidado! ¡Que el Ozaru se va a lanzar encima! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cada vez que pasa el tiempo, nuestro Ozaru va evolucionando de forma a uno incluso más poderosa! ¡Pobre señor! ¡Lo que me parece más raro de todo! ¡Nos hemos transformado de día! ¡No era que hacía falta mirar la luna para transformarse! ¡Si no me equivoco! ¡Creo que tiene que ver con la luz artificial que me han lanzado! ¡Creo que con ella, un Ozaru puede llegar a transformarse por el día! ¡Qué tremenda locura! ¡Si realmente quiero destransformarme, creo que mi forma de Ozaru tendría que gastar todas sus energías! ¡Creo que es la única manera de poder volver a ser normal! ¡Creo que voy a tener que encargarme personalmente de acabar con esta bestia! ¡Siento una presencia extraña! ¡Espera! ¡Trunks! ¡Así que tú también estás por aquí! ¡Cuidado! ¡Golpea bastante duro! ¡Pero no voy a dejar que me derrotes! ¡He conseguido pisarle completamente! ¡Pero es uno de los guerreros Z! ¡No creo derrotarle con eso! ¡Rayo destructor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que salir corriendo! ¡Pero no para huir, sino para lanzarle un rayo! ¡Vamos! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡El problema es que se mueve demasiado rápido! ¡Va a ser complicado golpearle! ¡Pero nada más que la acierte con el rayo! ¡Voy a destruirle! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡No puedo tomármelo tan a broma! ¡No puedo tomármelo tan a broma! ¡Trunks es un guerrero bastante poderoso! ¡Así que voy a intentar darle de lleno! ¡Buenísima! ¡Ahora rayo destructor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No he conseguido darle! ¡Tengo que subir a un sitio en el que pueda tener más precisión! ¡Ahora sí! ¡Quita, mosquito! ¡Deja de acercarte a mí y desaparece! ¡Acabemos con esto! ¡En un instante! ¡Rayo destructor! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Un insecto menos en mi camino! ¡Espera! ¡Creo que me he quedado sin fuerzas! ¡Creo que voy a destransformarme! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Eh! ¡Acabo de matar a Trunks! ¡Yo! ¡Otra vez de esa forma de Ozaru estaba controlándome! ¡No puede ser! ¡Tengo que ir a ver a Trunks! ¡Ugh! ¡No puede ser! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Goskú levanta! ¡No puedo dejar que Trunks se muera! ¡No! 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 ¡Trunks! ¡Yo no he podido hacerte esto! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No me lo creo! ¡Voy a tener que tomar un entrenamiento! ¡En el cual pueda dominar la forma de Ozaru! ¡Llega el momento! ¡Se ha hecho de noche! ¡Y llevo muchos días entrenando! ¡Voy a mirar a la luna! ¡Y a transformarme en Ozaru! ¡Ahora sí que puedo dominar la forma! ¡Ya no tengo la necesidad de matar a nadie! ¡Bueno! ¡Sí que tengo la necesidad de matar a alguien! ¡Y son a los Ozaru que están destruyendo esta ciudad! ¡Así que mi objetivo ahora va a ser encontrarle! ¡La verdad no sé por dónde se encuentran ahora mismo pero tengo que destruirles! ¡Si no me equivoco! ¡Ahí al fondo he encontrado a uno! ¡Madre mía! ¡Es gigante! ¡Qué extraño! ¡Parece que van evolucionando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi rayo! ¡Es mucho más poderoso que el tuyo! ¿Qué te crees? ¡Que por ser un poco más grande eres más poderoso! ¡Que te lo tienes creído! ¡Ven aquí! ¡Voy a derrotarte! ¡Ah! ¡Primero Ozaru derrotado! ¡El problema es que la policía sigue viniendo a por mí! ¡Parece que todavía no se han dado cuenta de que yo soy bueno! ¡No importa! ¡No importa! ¡No me hacen nada de daño! ¡Tengo que seguir buscando más Ozaru! ¡Cuidado! ¡Parece que por aquí he encontrado dos! ¡Es en serio! ¡Dos enemigos! ¡Bueno! ¡No importa! ¡Mi forma es más poderosa! ¡Voy a derrotaros en un instante! ¡Rayo Atómico! ¡Vamos allá! ¡Quita de mi camino! ¡De mi lucho! ¡Primero Ozaru derrotado! ¡Ya solo queda uno! ¡Pero qué pasa compañero! ¡Tu amiguito ha caído! ¡Creías que ibas a poder vencerme! ¡Pues llévate esta! ¡Rayo Destructor! ¡Vamos! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Ya he derrotado a tres Ozarus! ¡Tengo que seguir buscando la localización de Vegetta! ¡Y detener la invasión del planeta Tierra! ¡Tiene que ser por aquí cerca! ¡No hay duda! ¡Estoy cerca de encontrar la base secreta! ¡Una vez la encuentre puede hacer que Vegetta vuelva a la normalidad! ¡Pero es que claro! ¡Este mundo es tan grande que va a ser muy complicado! ¡Tengo que seguir buscando! ¡Voy a mirar por arriba de esta zona! ¡Puede que esta antena tenga algo que ver! ¡Espera! ¡Qué, qué, 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 qué son estos! ¡No me lo creo! ¡De nuevo los guerreros hayan! ¡Vale! ¡Tengo que destrozarles! ¡Por ahora son tres! ¡Creo que puedo ganarles! ¡No hay problema! ¡Venid a por mí si queréis! ¡Tengo para todos! ¡Ata, ta, 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 ta! ¡Golpeo al máximo! ¡Cuidadito! ¡El problema es que son bastantes enemigos! ¡La verdad! ¡No puedo subestimarles! ¡Kame, kame! ¡Ja! ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Por ahora voy controlándolo! ¡Pero madre mía, madre mía! ¡Cómo se mueven! ¡Desde cuándo hay guerreros hayan tan poderosos como estos! ¡Ni de broma! ¡Voy a dejar ganarme! ¡Onda de energía! ¡Golpeamos a uno! ¡Cuidadito! ¡Presiento que uno viene por la espalda! ¡Madre mía! ¡Son demasiado veloces! ¡Pero aunque lo intentéis mil veces! ¡No me vais a ganar! ¡Ja! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Llevaos vuestro merecido! ¡Kame, kame, kaa! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Se han transformado en Ozaru! ¡Han vuelto a utilizar esa luz artificial! ¡No me lo creo! ¡Voy a tener que derrotar a tres Ozaru! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Y eso ha sido por acercarme a su base! ¡Definitivamente no puedo dejar que se salgan con la suya! ¡El primero Ozaru que va a caer eres tú! ¡Ya solo me quedan dos! ¡Esto va a ser un poco más fácil! ¡Los rayos que lanzan son tremendamente poderosos! ¡Y la verdad yo no conozco la técnica para transformarme de día! ¡Así que solo puedo usar esta forma! ¡Voy a cargar la técnica más poderosa de todas! ¡Kenki! ¡Dama! ¡Desaparece de mi vista! ¡Ozaru! ¡Ahí estaría! ¡Lo he conseguido! ¡He podido derrotar a esos tres Ozaru pero me ha costado muchísimo! ¡Será mejor que por ahora siga investigando esa base secreta! ¡Ya han pasado 86 días desde que intento parar a los Ozaru y ya he encontrado cuál es su base secreta! ¡Así que vamos a subir lo más rápido posible! ¿Qué pasa? ¡Ya empiezan a venir! ¡Creo que me han detectado! ¡Tenéis buen instinto Saiyan pero no es suficiente! ¡Venga, venga! ¡Abridme la puerta! ¡Voy a arrasar con todo! ¡Habéis hecho que Vegetta cambie! ¡No es el mismo! ¡Por ello voy a hacer que vuelva a ser una persona normal! ¡Ah! ¡Tetetetete! ¡Golpeamos al máximo! ¡Tengo que golpear lo más rápido posible! ¡No hay tiempo que perder! ¡Poco a poco se va haciendo de noche y eso puede ser un problema bastante grande! ¡Ven aquí tío! ¡Te tengo ganas! ¡Estámpate contra el suelo! ¡Unos últimos golpes! ¡Y la puerta quedaría completamente libre! ¡Ondas de energía! ¡Golpeamos a todos! ¡Y vosotros también vais a caer! ¡Se acabó Vegetta! ¡Tienes que volver con nosotros! ¡Deja la idea de conquistar el planeta Tierra! ¡Lo siento Goku pero no voy a detenerme en mis planes! ¡Además no te has dado cuenta! ¡Pero finalmente ha salido la luna! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Es demasiado grande! ¡No me queda otra alternativa! ¡Yo también tendré que transformarme! ¡Forma de Ozaru Dorada! ¡He estado entrenando mucho tiempo para conseguir esta forma! ¡Y aunque sea más pequeña! ¡Es mucho más poderosa! ¡Vamos allá Vegetta! ¡Voy a dar mi máximo poder! ¡Puede que nuestra diferencia de tamaño sea demasiado grande! ¡Pero eso no importa! ¡Ya que mis golpes son demasiado fuertes! ¡Prueba una de mis nuevas habilidades! ¡Explosión Atómica! ¿Qué te parece? ¡Esta no te la esperabas! ¿Verdad Vegetta? ¡Sal por los aires ardiendo! ¡No tienes nada que hacer! ¡Explosión Atómica! ¡Y ahora Rayo Atómico! ¡Parece que la aguanta bastante pero bastante bien! ¡No consigo hacerle daño! ¡Eres muy fuerte Goku! ¡Voy a derrotarte aunque me cueste la vida! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡También se ha transformado en Ozarudorado! ¿Cómo ha sido capaz de conseguirlo Vegetta? ¡No puede ser! ¡Estoy en un gran aprieto! ¡Pero no importa! ¡Hay que darlo todo! ¡De nuevo! ¡Explosión Atómica! ¡Vamos! 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 ¡Hoy está! ¡El problema es que él también puede usarla! ¡No puede ser! ¡Qué fuerte! ¡Cómo quema! ¡Cómo quema! ¡Rápido! ¡Tengo que salir de aquí corriendo! ¡Tengo que pillar una carrera muy larga! ¡Una zona demasiado larga! ¡Para lanzarle el máximo rayo! ¡Tengo que prepararme! ¡Rápido! ¡Tengo que prepararme! ¡Cuidado! ¡Esquiva el rayo! ¡Y golpéale! ¡Vamos allá! ¡Rayo destructor! ¡Ah! ¡Desaparece Baby Vegetta! ¡No me lo creo! ¡No puedo llegar a creérmelo! ¡He conseguido derrotar a Vegetta! Han pasado 100 días desde que comencé con la aventura de derrotar a los Ozarudoros. ¡Y por fin puedo deciros que lo he conseguido! ¡He conseguido derrotar a los Ozarudoros! ¡Pero además también tengo las Dragon Balls! ¡Así que Shenlong! ¡Aparece! ¿Cuál es tu deseo? Pues mi deseo es que todo vuelva a la normalidad y que los Ozarudoros desaparezcan de este mundo. ¡Tus deseos han sido concedidos! ¡Hasta la próxima! ¡No me lo creo! ¡Habéis vuelto todos! ¡Incluso Vegetta, tío! ¡Estoy tan feliz! ¡Gohan Piccolo! ¡Esto no podría haber acabado mejor! ¡Chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos acabado con la invasión de los Ozarudoros! ¡Gohan Piccolo! Gracias por ver el video.